¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia de prensa con nuestro director técnico Ignacio Ambriz. Vamos a comenzar saludando con mucho gusto a Ignacio Alba de TUDN. Adelante Nacho, buen día. Gracias Mauricio. Tocayo, buenas tardes. Entendiendo la situación que había con el equipo con dos lesionados como Guzmán y el Pecho Torres Nilo, dos suspendidos que eran Jaret y el Zarrucho Baeza, el regresar a jugadores con los que no habías contado partidos anteriores y que quizá no venían en el mejor de los ritmos, ¿fue la mejor decisión ya después en frío de lo que viste hoy en el partido? Mira, creo que al final el grupo habló conmigo por las necesidades que teníamos, bien lo dices tú, cuatro fuera, que son cuatro jugadores importantes. Se contaron con los muchachos, hablaron con ellos de su participación, que necesitábamos en este momento que el grupo estuviera unido, que el grupo estuviera para pelear un partido importante, pero Tocayo es buscarle muchos pies a un malísimo torneo que hemos hecho. Me siento el más responsable, hoy soy el más malo entrenador como tal, el fútbol es así, de repente te viene arriba, de repente te viene abajo, hoy me está tocando estar abajo y entenderlo, pero como que venir a sacar excusas no soy de excusas, te lo digo, me siento mal, sí me siento mal, me siento avergonzado, me siento avergonzado, pero hoy entiendo que la rueda de la fortuna se me quedó abajo, el único aliciente que tengo es que hoy hay un partido importante para saber la porcentual y que quedarán un solo partido para jugárnosla y es lo único que te podría comentar de lo demás, no tengo más que ser el responsable de todo este mal torneo, donde el equipo no ha hecho por pequeños lapsos jugar bien al fútbol, después creo que no, y después de Puebla para acá, a ver si me ayudas, yo creo que hoy no les puedo reprochar, corrieron con un hombre menos, metimos distracciones, penales en contra, después una expulsión, nada, pero digo, todo es echarte rollo, el rollo es que he hecho un malísimo torneo. Siguiente pregunta, saludamos a Marcelino Fernández del Castillo de ESPN, adelante. Marcelino, por acá Nacho, Marcelino. Marcelino, buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Marcelino, ¿cómo abordar este último partido contra León? Un partido en el que ustedes están con este riesgo de caer en los puestos de multa, algo que difícilmente se hubiera pensado a la hora de que se armó este proyecto, que se supo tu regreso, que se conoció los refuerzos, pero al final están ahí. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo trabajar esta semana con el grupo para enfrentar ese partido del que depende que el equipo pague o no una multa? Marcelino, primero tengo que esperar el partido, cómo se da, cómo quedaron, saber que si hay un resultado adverso se nos va en un punto arriba y no la tenemos que jugar en el último partido, o así está ya decidido. Y cómo le haré, pues, primero hablar con los jugadores, saber del compromiso que tenemos, y te lo digo abiertamente, en la última junta que tuve con Consejo, con todos yo me hacía responsable de que la multa no se pagaba, hoy sigue estando en un hilito, pero este rector, el mal torneo no me lo quita nadie. Y si por ahí hoy hubiéramos sacado un buen resultado, y si el otro domingo pudiéramos haberlo ganado y después calificar de repechaje, el mal torneo no me lo quita. Esa es la realidad, es mi realidad, la acepto como tal, saben que soy un tipo de frente, que he dado mi mejor trabajo, sí, siempre trato de luchar y entregarme al máximo, pero hoy simplemente nada. Le ha sido un vergüenza, tengo, del mal torneo, después oír a la gente que evita con todo su derecho lo hace. ¿Qué más me hubiera gustado? Sí que voy a estar peleando y meterme entre los cuatro primeros lugares, o me quedé en el último partido para meterme en el liderato o el subliderato. La realidad es que no culpa a nadie, yo soy el responsable de que hemos hecho un malísimo torneo. Dos últimas preguntas, saludamos con mucho gusto a Rodrigo Tobar de Fox Sports. Adelante, Rodrigo. Gracias, Mau. Nacho, buenas tardes. Buenas tardes. Más en el plano personal, Nacho, y hablabas ahorita en la respuesta anterior de la Rueda de la Fortuna, te toca cerrar este torneo que tú mismo has dicho que ha sido muy malo contra León, un equipo con el que fuiste muy bueno y te dio mucho y le diste mucho al equipo. En el plano personal, Nacho, más allá de resultados, más allá de todo, ¿cómo vive Ignacio Ambriz o cómo vivirá esta última fecha donde se juega, sí la clasificación a Lijilla, pero también lo que mencionaba Marcelino, lo del consciente? Yo creo que lo más preocupante es lo del consciente. El que logres por ahí sacar un triunfo y que se descomiden muchos resultados para decir me metí entre los 12, el sabor amargo, los momentos decepcionantes que hemos tenido en casa, que tu ofición viene, te apoya y hoy se entusiasma al principio y después termina haciendo lo normal cuando tú no entregas buenos resultados. Eso es lo que más me meteré, va a ser un partido a muerte porque también ellos a lo mejor por ahí buscarán que al meterse al trepechaje, perdón. Pero bueno, digo, no es nada, al contrario, es simplemente un partido más en mi carrera. Me ha tocado diferentes etapas, enfrentar equipos que he dirigido y que las cosas han salido bien. Hoy no, hoy simplemente la verdad, te vuelvo a reiterar, es que el torneo no, no. Será una rayita más al tigre, como siempre digo. Última pregunta, saludamos a Jesús Quesada de Televisa Estado de México, Milenio Estado de México. Adelante Jesús. Profesor, ¿cómo está? Tal vez no sé si ha tenido la oportunidad de platicar con la directiva, qué pasaría en el futuro, qué pasará respecto a la dirección técnica y también a la conformación de la plantilla. Mira, Jesús, no soy un tipo que me haga a un lado. De verdad, nunca me ha gustado porque mi vida nunca ha sido fácil, siempre ha sido a través de los trancados levantarme. Hoy y hoy sí me han dado un buen, hace gente que me agarró Tyson y pácatelas, y no, ¿cómo le hago para levantarme? Bueno, sé que me queda un partido, después es decisión de la directiva, te lo digo abiertamente, no es decisión mía, ¿no? Si tú me pusieras, yo me pondría de la otra parte, le diría a Minachiter, mi estorno y hagas un lado. Si yo fuera, ¿verdad? Yo digo, nunca me voy a hacer un lado, nunca me voy a echar para atrás. Me gustan los retos, sé que si las concedan. Y no voy a pensar más allá de un partido donde tengo un compromiso que Dios quiere y me permita poderlo lograr. Después de ahí, digo, Jesús, ¿qué más te puedo decir? Hoy todo en la vida es de resultados y hoy lastimosamente no se me da. Gracias a ustedes, hasta luego. Ignacio Ambrís, director técnico del Deportivo Toluca, con ustedes. Muchas gracias, buena tarde.